¿Qué es la infertilidad? ¿Qué es la infertilidad? Las causas de la infertilidad podemos dividirlas en factores femeninos, masculinos o mixtos. Dentro de los factores femeninos encontramos principalmente alteraciones en la ovulación o en la reserva ovárica, factores que afectan la permeabilidad tubaria, factores anatómicos, sobre todo la presencia de miomas, pólipos o alguna alteración a nivel del útero o de los ovarios que puede estar repercutiendo en el logro del embarazo. Algunos factores infecciosos pueden ser también causa de infertilidad. Dentro del factor masculino principalmente alteraciones a nivel espermática que tienen que ver con su concentración, movimiento y forma de los espermatozoides. Y las causas mixtas pues se refieren a cuando existen tanto factores femeninos como masculinos en una misma pareja alterados. La infertilidad puede prevenirse desde diferentes puntos de vista. Podemos prevenirla desde intentar evitar contraer alguna infección de transmisión sexual. Esto pues con la promoción del uso de preservativo, ya que las infecciones de transmisión sexual no tratadas o crónicas pueden repercutir en la permeabilidad de las trompas uterinas. Puede prevenirse en el sentido de acudir a una cita para valorar el estatus reproductivo de la pareja y si existiera alguna situación que pudiera repercutir más adelante en lograr el embarazo, se propone hacer la preservación de la fertilidad. Pacientes, por ejemplo, con alguna reserva ovárica disminuida, con endometriosis, pacientes jóvenes que en este momento no desean embarazarse pero que más adelante quieren tener esa opción, es recomendable informar sobre la opción de preservación de la fertilidad, que consiste en vitrificar o congelar los óvulos o los espermatozoides con la intención de utilizarlos en un futuro. Los tratamientos para infertilidad pueden ser divididos desde correcciones a nivel metabólico u hormonal, tratamientos quirúrgicos, es decir, cirugía reproductiva y tratamientos de reproducción asistida, dentro de los cuales podemos mencionar, entre otros, la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, el método ropa, el rejuvenecimiento ovárico. El especialista indicado para el manejo de la infertilidad y de la pérdida repetida de la gestación es el biólogo de la reproducción, un subespecialista que ha derivado parte de su entrenamiento a dedicarse a valorar pacientes que tienen este tipo de problemas. Gracias.